No sé cómo contarte Aunque te escriba más de mil canciones Que no estaba en mi mente Y te encontraba entre tanta gente Ven a buscarme, salamos de que estás allá Miremos el mes Y cuando me vaya a perder la cabeza Hasta que nos vea lo que es Si te vuelvo a ver El viento del verano te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué Con solo una mirada, todo el mal me supera Un beso de improviso Y no lo olvido Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Es como un déjà vu que se repite sin querer A la orilla del mar, perdemos la noción del tiempo Y solo quiero besarte No sé decirte lo que siento Y en el cielo aparecen estrellas con tu nombre Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Esconde ya lo que se repite sin querer No sé si de ti alejarme Voy a ser parte de tu vida Y solo pasa en un instante No te vayas todavía Y te vuelvo a ver El viento del verano te ha traído a mí otra vez Y no sé por qué Y no sé por qué Con solo una mirada, todo el mal me supera Un beso de improviso Y no lo olvido Y no sé si decirlo, tal vez sea el destino Es como un déjà vu que se repite sin querer No, 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 no Dímelo aquí Desde el álbum de la voz